Esfimova, Esmirnova, punto para Rusia, que llegó a los 14, pero mantiene hasta ahora bien la diferencia de dos Turquía, vamos a ver si con su saque acorta la diferencia el cuadro ruso. Va al servicio la número 8, Anakiseleva, que saca muy bien, Yaz, Aydemir, la pelota fuera. Punto para Rusia, que se puso a uno, y viene de atrás. Otra vez en el servicio de Inca Farma, Anakiseleva. Vino el saque, Gersari. Punto para Rusia, que igual el marcador. 16 para Rusia, 16 para Turquía. Se metió, ¿no? En el trabajo de la Libro, que lo hace tan bien, Gersari. Caballo que viene de atrás. Anakiseleva, al servicio, Yaz. Lo pierde, dicen. Aydemir, Kanzu, por arriba, intentaba, Anastasia Konovalova. 10 puntos para Turquía, que llegó a los 17. Encontró bajando, ya lo quedó. Al servicio, Aydemir. Aquí se eleva, Efimova. Quería Esmirnova. Ahí va Esmirnova. Efimova. Viene el mate, la pelota. Fuera de la cancha, 10 puntos para Turquía. Que llegó a los 18. Y que tiene la gloria cada vez más cerca de las manos. Aydemir. Efimova. Esmirnova. Punto para Rusia. Diecisiete para Rusia. Dieciocho para Turquía. Anastasia Konovalova. Yaz. Aydemir. Bueno. Apareció muy bien. Duz Rakanzu, la número dos. En posición dos. 10 puntos para Turquía, que llegó a los 19. En servicio de Inca Farma. Duz Rakanzu. Aquí se eleva, Efimova. Bogacheva. Con el pie. Punto para Rusia. Es válido. Sí, claro que sí. Punto para Rusia. Diecinueve a dieciocho. Vuelve Keseña Naumova. Tendrá la fortaleza, la categoría Turquía para cerrar el partido en este set. Qué difícil, ¿no? Parece que viene de atrás atropellando Rusia. Este servicio es clave. Irina Esmirnova. Erzari. Aydemir. Efimova. Esmirnova. Salvo a Erzari. Pelea arriba, Efimova. Chikrizova. Kiseleva. Aydemir. Yaz. Efimova. Kiseleva. Chikrizova. Espectacular. Efimova. Aydemir. Punto para Turquía. Impresionante realmente. Lo de Chikrizova. Pero está jugando bien Turquía, Gonzalo. La verdad, Peter, es que me desespera esa toma de atrás. No se aprecia igual. Pero la salva de Chikrizova fue increíble. Gurkainak. Naumova. Efimova. Esmirnova. Funcionó el bloqueo turco. Está cerca de la gloria. Punto para Turquía. Y ahora se la juega el técnico ruso con Tatiana Shukina. Shukina. La más alta de todas. Este es la más alta de todas. 1 metro 91. 16 años. Está más especial, hay que comprarle a esas niñas. Gurkainak. 21 a 18. Quiseleva. Efimova. Naumova. Punto ruso. Punto para Rusia que no se resigna. Tiene 19. Turquía 21. ¿Alguna vez has comentado Rusia se resignó? No. Que se le da Naumova al servicio. Jazz. Aydemir. Viene Jazz. Salva Kiseleva. Efimova. Kiseleva. Funcionó otra vez el bloqueo turco. Tiene 22. Rusia se queda en 19. Qué lindo bloqueo. La 12, ¿no? Así es. Nesbe. Y este es el número 18. Karakoyun. Chikrizova. 23. Ahora sí. Punto para Turquía. Bogacheva a la cancha. Entra guapiando Bogacheva. Ahora sí se juega todo. Se está jugando el pellejo Rusia. Está a dos puntos de ser finalista Turquía. Karakoyun al servicio. No. Naumova. Efimova. El mate sobre el bloqueo turco. Punto para Rusia. Ingresa Anastasia Konovalova. Ahora Turquía. En la hora decisiva. 23 a 20. Esta riesga. A demostrar. Es Katerina Bogacheva. Viene al servicio. El Sari. Aydemir. Viene el mate. Funciona el bloqueo ruso. La pelota adentro. Punto para Rusia. Pleno bloqueo. Espectacular. Ha solicitado tiempo. Se pone nervioso. El técnico turco. Y esta llega gracias a Telefónica. Turquía 23. Rusia 21. Te apuro Gonzalo. ¿A quién ves en la final? Por ahora nadie. No. Lo lógico es que gane Turquía. Pero. Viene Rusia de atrás. Y este cuadro ruso. Uno lo cree muerto. Y no está muerto. Vamos a ver. Con el servicio de Inca Farma Rusia. Con el 23-19. ¿Qué decíamos? Ya está. 23 para Turquía. 21 para Rusia. Me parece, Peter, que este es el punto del partido. Bogacheva. Aydemir. ¡Nesve! ¡Punto para Turquía! A un punto de la gloria del Enco turco. Y empiezan las palmaditas turcas. Qué frialdad. Qué categoría para realizar esa dejada. Y en qué momento. Jugándote el partido. Se te ponía uno. Ahora tienes. Tres puntos de partido. Esfimova. ¡Kizeleva! ¡Erzari! ¡Kansu! ¡Chikrizova! ¡Efimova! ¡Esmirnova! ¡Esmirnova! ¡Aydemir! ¡Kansu! ¡Efimova! ¡Kizeleva! ¡Punto para Rusia que todavía respira! ¡Llegó a los 22! Con respirador artificial, pero respira todavía, Peter. ¡Otro! ¡Qué punto este! ¡Veinticuatro para Turquía! ¡Se viene la variante! ¡Yildirim! ¡La número siete! ¡Se retira Jazz! Pero veía el movimiento de Rusia en este punto que era dramático y se movían todas, pero de una manera increíble. Como diciendo, nos tienen que matar para ganarnos. A ver qué pasa aquí. Al servicio, Olga Efimova. ¡Viene el saque! ¡Yildirim! ¡Kansu! ¡La pelota fuera! ¡Punto para Rusia que llegó a los 23! ¡Y le pone drama a la noche! ¡Turquía 24, Rusia 23! ¡Al servicio, Olga Efimova! ¡Vamos a ver! ¡Viene el servicio! ¡Kansu! ¡Aydemir! ¡La pelota! ¡Ganó Turquía! ¡Ganó Turquía! ¡Quedó adentro del campo ruso! ¡Qué punto para Turquía que ha ganado el partido!